En este caso Honduras Nutritivo tiene mayor contenido de hierro y sin su comportamiento agronómico y la calidad culinaria y comercial es también de mucha atracción. Entonces es una variedad que puede servir para cualquier enfoque para mejorar la nutrición en los diferentes sectores de Honduras. Es un buen material, en nuestra experiencia es tolerante a virosis, tolerante a mancha y tuve una bondad, me cayó dos veces el granizo y no le pasó nada y fue entre el periodo de defloración y maduración y el rendimiento no se ve mayormente afectado. Con su condición de hierro y de zinc que eso nos permite promocionarlo de buena manera para el tema de merienda escolar o para el tema de alimentación de todo el sector infantil de nuestro país. Hemos logrado que los agricultores acepten la variedad que estamos promoviendo, difundiendo, aparte de que es un producto que es aceptado por la gente, especialmente por las amas de casa, la señora, es un grano que es muy rico, muy sabroso, fácil de manejarlo, rápido se cocina y realmente es bien aceptado por la gente. Principalmente en cosas como el frijol que es algo común y de uso diario a nivel comunitario y rural y estamos introduciendo más nutrientes sin cambiar el estilo de vida o nutricional o forma de consumo dentro de los hogares. Cuando el Honduras es nutritivo desde el punto de vista agronómico muestra una estructura de planta muy buena, un color rojo claro que es fácilmente comercializable. Además recargar el valor nutricional con un alto contenido de hierro y zinc superior a los niveles de cosecha del frijol común. Es muy bueno y con las ideas que se tienen que se pueda vender a las escuelas para que pueda ayudar al desarrollo de la nutrición de los niños de las escuelas más que todo. Como se espera de que en las próximas siembras nosotros nos lancemos al mercado a vender un par de quintales, ahorita solo fue para consumo. Se dicta con Harvard Plus, con el programa Harvard Plus que es una organización que se dedica a promover los cultivos biofortificados especialmente en Honduras, maíz y frijol. Tenemos un convenio desde el 2017 con el propósito de producir semilla de maíz y frijol biofortificada para hacer su difusión. ¡Gracias!